Bienvenidos a UNITEC, tu portal al mundo de la tecnología. Yo soy Elézar y yo soy Anfouar y quédense con nosotros que hoy les vamos a mostrar dos programas geniales para organizar tu vida. Tu vida académica y además de eso, porque lo prometí desde duda, le vamos a estar mostrando a Anfouar exactamente cómo se utiliza el baño en la Estación Internacional Espacial. Así que arrancamos con UNITEC. Muchas veces cuando generamos documentos, sean Word, Excel u otras plataformas, hay un problema que para mí tiene solución, pero no todas las personas lo conocen. ¿Qué problemas hacen? ¿Dónde están todos esos documentos y cómo simplificarse para tener realmente todo en un solo lugar? Notion nos hace algo similar, pero es más un organizador. O sea, hay muchas herramientas organizadoras porque justamente como dice Apar, cuando creamos documentos, el tema de organizar... A muchas personas les cuesta crear muchas carpetas, encontrar en donde está su nombre, puede llegárselo a un caos. Yo te digo una cosa, ayer estaba organizando mi computadora, empecé a borrar un montón de cosas que tengo en el escritorio, pero me gusta tener de cierta manera. Vi que había cosas que había creado hace dos años atrás, que decía Ediciones, que era donde yo iba a poner todas las cosas que iba a editar, y que me olvidé que estaba esa carpeta ahí. Te olvidaste que creaste esa carpeta. Y sí, porque se olvida uno de repente, tanto disco duro, entre tantos papeles, tanto que hay ahí realmente, falta o la gente no conoce, por lo general, lo que sería una agenda. Porque todos nos dicen, está acá tu agenda virtual, no sé qué, pero falta la agenda, tienes todo anotado. Y hay muchas opciones, ¿verdad? De eso, por ejemplo, está como dijiste, Notion, está lo que sería Asana, ¿verdad? Pero hoy nosotros le vamos a hablar de una en particular. Le vamos a hablar de OneNote, que es el organizador de Microsoft que viene con el Office Suite, ¿verdad? De Word, Excel, todo eso. Y es lo que tenemos ahora mismo acá en pantalla, ¿verdad? OneNote se ve de este modo, y lo interesante es que de por sí, de modo natural, funciona en base a la nube. O sea, de que todos estos archivos que vos agarras y creas, se guardan en el OneDrive, ¿verdad? Y luego en todo lugar donde vos abras tu cuenta, se estaría vinculando para que tengas todos tus documentos en el, o sea, en donde sea que vos estés trabajando. O sea, vos no grabas estos PDFs, por ejemplo, no están grabados en mi computadora local. O sea, están, pero lo baja la nube. Entonces, está sincronizando constantemente, como nos damos cuenta, por ejemplo, acá me dice que se acaba de sincronizar, ¿verdad? Así que justamente agarramos, ¿verdad? Y si yo acá le pongo un archivo, al momento que le pongo eso, ya va a subir directamente a la nube y cuando abra esto en mi computadora en mi casa, le va a descargar automáticamente para que siempre tengan todos lados. Como funciona OneNote, ¿verdad? Bastante rápido y corto, es que te permite crear agendas virtuales. Yo acá tengo una, para una maestría que estoy cursando ahora mismo, puedo crear una nueva, ¿verdad? Eh, perdón, creé una nueva sección sin querer, ¿me equivoqué? ¿Vamos a borrar? Sí, voy a borrar. Ahí. Puedo crear un nuevo notebook, ¿verdad? Que ahí es en donde pongo, en donde quiero guardar el notebook, todo, ¿verdad? Y va a aparecer como uno nuevo aquí abajo. Por ejemplo, si le pongo notebook, quiero que esté en el OneDrive, le quiero llamar al notebook, la voy a llamar Unitec. ¿Qué es el notebook? Ah, no sé que vaya ahí. Ahí está. No. Sí, ahí. No, no quiero crear. Y ahí está, el notebook nuevo de Unitec. Ojo, que ahí también se dan cuenta de que tiene dos funcionalidades. Una es que puedes grabar y grabar en tu PC. Si no querés que se vaya al drive. Si no tenés otra computadora y no trabajás en otro lugar. Si no querés tener backup o lo que sea, podés hacerlo ahí. Pero la facilidad que te da hacerlo con el drive es lo que mencionaba justamente de esa. Él puede tirar todos sus archivos al drive y meter directamente. La otra cosa, la otra opción que tiene es que escribas directamente dentro de esto. Sí, y vamos a llegar a eso justamente, ¿verdad? Así que acá está el de Unitec donde yo puedo crear las cosas. Para no crear todo, va a mostrar que yo ya tengo creado, ¿verdad? En donde acá tengo dos... Es como que vos tenés un libro y tenés tipo tu marca páginas, ¿verdad? Y son estos, hasta los colores, ahí te ve, ¿verdad? Tipo de las pestañas. Vamos a agarrar, por ejemplo, lo que sería este, ¿verdad? Que es pensamiento pedagógico. Y acá vemos que estas son las distintas secciones que yo tengo marcadas. La bibliografía, que son todos los documentos que tengo que leer, ¿verdad? Ahí necesita para darse. Acá vos le pones... O sea, mira, yo quiero agregar una hoja nueva, aprieto y me tirando nueva hoja. Me dice el día y la hora exacta en la que se creó. Y acá yo le puedo estar nombrando, por ejemplo, vamos a ponerle que va a ser la clase número 5, ¿verdad? Y luego le puedo estar reordenando esto para que quede... Ahí. Para que quede, eh... No sé por qué no estoy pudiendo subir ahora. Cuando te voy, así nomás. Sí, siempre es así. Cuando te voy a mostrar. Sí, se puede reordenar. Se puede reordenar. Ahí está. Ahí está. Se puede reordenar, ¿verdad? Sin ningún problema. Vamos a agarrarlo más de esto. Acá está lo que dijiste que se puede escribir, ¿verdad? Yo puedo agarrar y escribir esto en cualquier lugar. Simplemente hago clic, ¿verdad? Y empiezo a escribir el texto que quiera, ¿verdad? Este texto, obviamente, puedo mover en cualquier lugar. Y es bastante versátil porque puedo estar dibujando. Puedo pegar imágenes, puedo tirar archivos. Mira, acá, por ejemplo, ¿verdad? Tengo lo que serían los archivos de las notas que tomé, la presentación, las notas que tomé en sí acá con las capturas de pantallas que hice para ir organizando lo que sea. Mira, esto. Las capturas de pantallas de la siguiente nota. Dato interesante sobre estas capturas de pantallas. No pierde calidad. No puedes achicar y agrandar todas las clases que quieras y no va a perder calidad como si pudiéramos ver de repente que eso tiene en Photoshop y demás. Vamos a agarrar este, por ejemplo, a la clase 4, ¿verdad? Que no pude tener todavía. Claro. Y puedo agrandar. Se ve súper bien todavía. Y mantiene todavía. Y puedo achicar lo chico que yo quiera. Esto, por lo general, vuelve a agrandar, por lo general, eso, según las evites en Photoshop, se destruye totalmente por los píxeles. En lo que es OneNote puedes utilizar como quieras, sin ningún tipo de inconveniente. No es solamente eso, ¿verdad? Yo puedo agarrar y yo puedo poner para dibujar, por ejemplo, ¿verdad? Y yo puedo estar, agregar el pen, ¿verdad? Acá puedo decir los colores que yo quiera, ¿verdad? Yo quiero que sea rojo, quiero que sea de este tipo de punta, ¿está? Y puedo estar dibujando para las notas, ¿verdad? Para lo que sería, por ejemplo, que quiero resaltar este, para que se le preste atención ahí a su fecha, por ejemplo. Y todo eso queda ahí. O sea, intenta copiar lo que sería un cuaderno en sí real, digamos. Es realmente una de las mejores funciones que yo, que tiene lo que es Microsoft. Este OneNote es realmente una herramienta que no hay vuelta atrás. Una vez que empezás a utilizar esto, no querés más saber nada de utilizar otros organizadores, porque es realmente muy potente. Como pueden ver, también funcionaría con una tablet. Si vos tendrías un pen, empezará a mover directamente para hacer, para encerrar en círculo o para hacer lo que vos quieras. Óxima, mira, yo acá puedo insertar, por ejemplo, como te dije, acá está este link, ¿verdad? Que si yo aprieto, acá elijo el link y puede ser un link a otro documento que esté dentro de OneNote, ¿verdad? Por ejemplo, para liberar, para unificar entre lo que sería cuadernos o documentos o lo que sea. O lo que sería una dirección, tanto en mi computadora o en internet, ¿verdad? Y el texto, por ejemplo, acá es el video de la clase, que sería el video. Así que mira, está en YouTube, en este caso. En este otro caso, está en mi OneDrive, por ejemplo, ¿verdad? Aparte de eso, puedo abrir, y esto es lo interesante que te quiero mostrar. Mira, esta tarea, por ejemplo, ¿verdad? Que hice, si yo abro esto, está ese documento, ¿verdad? Que está guardado así, ahí mismo en lo que sería en el OneDrive. No está este en mi disco duro, por así decirlo. O si no, yo puedo poner el link a lo que sería en Google Docs, ¿viste? Y te abre directamente a eso. Es muy versátil realmente para lo que sería organizar vos para tus estudios, vos para tu proyecto, para tu empresa. Lo que sea, hasta te gusta contar chistes. Es un buen lugar para empezar a anotar todos tus chistes. O sea, todo tiene, ¿verdad? Sí, todo. Es una herramienta poderosa. Pero, ¿cuál es la otra? La otra, justamente hablando de cosas académicas, que el que voy a mostrar se llama Sotero. Ok. Sotero es básicamente un organizador de materiales bibliográficos, ¿verdad? Yo utilicé esto ya cuando estaba en mi licenciatura de lengua inglesa y ahora en mi maestría estoy utilizando otra vez. Que es donde vos vas cargando todos los libros que vos vas leyendo. Por ejemplo, para mi licenciatura de lengua inglesa, estos son todos los libros que tuve que leer para mi tesina de grabación y a lo largo de mis estudios. Y esto se queda grabado, ¿verdad? Mira, con todos los datos necesarios que normalmente necesitas para una bibliografía. Acá, por ejemplo, tengo lo que sería este, que es el libro que estoy leyendo ahora mismo. ¿Qué están todos los datos? ¿Cómo funciona esto? Vamos a ir acá a este ejemplo que puse. ¿Ves esta frase acá que dice Hawking? Esa sería la cita de modo académico. Y cuando yo estoy escribiendo, por ejemplo, yo acá, ¿verdad? Quiero poner la cita porque eso yo saqué del libro. Cuando está en la Sotero se instala también en lo que sería acá. Le pones agregar cita, elegís cuál, ¿verdad? Versión. Yo voy a usar el APA. ¿Verdad? Y ahí me dice qué libro es. ¿Verdad? Yo quiero poner que sea Hawking. Escribo y también tira. Escribo por vos. Sí, ¿cuál es? Aprieto acá para poner en qué página. Yo creo que sea la página 34, por ejemplo. Enter, Enter. Y ya me coloca. ¿Cuál es lo bueno de eso? Que al llegar al final del documento, cuando tenés que insertar la cita bibliográfica, como está acá. Yo lo único que tengo que hacer. Vamos a crear una página nueva para que se pueda ver bien. ¿Verdad? Es, voy de vuelta a Sotero. Pongo agregar e insertar bibliografía. No tenés ninguna. Ahora no tengo ninguna porque estos son los viejos ya. Claro, ¿verdad? Pero vamos a ponerle una así tipo para que pueda crear nomás. Para que vean cómo funciona. Vamos a poner el de... El mismo. El de Hawking. Así, sin página nomás. Ya está. Yo voy a ver acá. Sotero. Agregar bibliografía. Carga. Y ya me tira. Con todos los dos detalles. Este Sotero, ¿verdad? Es sola y exclusivamente como una especie de asistente para crear documentos y tener las biografías o tiene otra función más. Solamente para crear las biografías que aunque no creas es bastante... No, no, es súper molesto. Es súper molesto. O sea, me imagino por eso justamente creo que es un asistente para eso, ¿verdad? Es más, una vez que descargas, se instala lo que sea su extensión web y te aparece acá en Google Docs. ¿Viste? En donde tenés que tener abierto y para que puedas estar metiendo acá en Google Docs. Es más... Ah, tenés que tener abierto sí o sí el... O sea, tenés que descargar. Y es más, tiene un botón acá que es donde lo apretás y acá podés grabar las fuentes directamente desde Internet. O sea, vos encontraste una página web, querés citar esa página web, apretás este y acá te dice en dónde querés estar grabando y te va a grabar eso dentro de lo que es el programa, ¿verdad? Lo interesante es que si es que vos tenés un libro, ¿verdad? Vos no es que tenés que cargar esto manualmente. Podés hacerlo. O si no apretás simplemente esta varita, ahí metes el código ISBN. El código ISBN se suele encontrar en lo que sería esta página de los libros. Está ahí abajo, que sería como la cédula, el número identificador del libro. Todos los libros tienen esto. Todos los libros tienen esto. Todos los libros de los 70, 80, por ahí que es cuando se creó. O sea, todos los libros van a tener esto, ¿verdad? Y reimpresiones especialmente. Claro. Tienen este código que van a encontrar acá, se llama ISDN. Ustedes pegan acá ese número y ya te va, se va a conectar a Internet y te va a obtener todos los detalles listos automáticamente. ¿Esto gratis se paga? Es gratuito. Es gratuito. Podés pagar, obviamente. ¿Función extra que te da? Ni una, es así tipo para apoyarnos.